Música Hola buenas a todos, que tal estáis? Bien, si hablamos del heliocentrismo hablamos de una teoría actualmente en desuso por que se demostró su invadidez el cual decía de que la tierra y los planetas se movían alrededor del sol un sol relativamente estacionario y que este estaba situado en el centro del universo mucho más tarde se confirmó de que todo este en conjunto pertenecía a un complejo mucho más grande y que ni mucho menos estaba en el centro del universo si buscamos por google la definición del heliocentrismo como tenemos por ejemplo en wikipedia la definición en todas estas páginas web que podemos encontrar la definición básicamente viene a ser la misma explicada con más detalle menor detalle algunos se extienden un poquito más que otros pero en resumidas cuentas la definición del heliocentrismo generalmente es básicamente en todas las fuentes de información que podemos encontrar tanto como por la red como otros medios viene a ser la misma definición en todas las fuentes de información bien y por qué tengo que explicar esto creo que el 99,9% y no me equivoco de los que nos centramos en refutar esta fantasía llamada terrapanismo nos hemos encontrado con que nos llaman religiosos heliocentristas no faltan los típicos comentarios en las redes sociales como facebook youtube los comentarios los vídeos y demás como vosotros la religión heliocéntrica la religión heliocentrista etc etc recibiéndose a nosotros nosotros en consecuencia les informamos visto su gran desconocimiento de que el heliocentrismo es una teoría científica a menos así fue presentada en su momento la cual hoy en día es tan desuso y que su comentario está varios cientos de años atadas pero esto parece no entenderlo es más ellos nos acusan de religiosos heliocentristas pero sin embargo cuando les pides que te expliquen su definición de heliocentrismo no saben responderte su respuesta generalmente suele ser un insulto un bloqueo o simplemente su respuesta es una no respuesta entonces pues eso le hace a uno investigar seguida a esa gente y datando hilos a ver si yo empiezo a tirar del helito de esa religión heliocentrista a ver hacia donde me lleva ¿no? y en particular a mi lo que me ha llevado tirar de ese helito me ha llevado hacia una persona a la cual ya conocemos todos ampliamente conocido por sus manipulaciones a la verdad y unas teorías muy alejadas de lo que sucede en la realidad me ha llevado a una extraña y incoherente mezcla de ciencia y religión a unos extraños también los cuales nadie nunca puede demostrar jamás una especie de cultos al sol a los cuales hace referencia algo que realmente es una muy extraña paranoia que es muy fácil de desmontar y lo vamos a hacer nada más que escuchemos el audio que os voy a poner para que os deis cuenta de de lo alejado que está esta persona de la realidad y de la definición de heliocentrismo que vende a los seguidores de su culto digamos de que en resumidas cuentas de que él ha intentado desligar la palabra heliocentrismo del cual era una definición científica dada hace un montón de años la cual está en desuso y la ha transformado o ha hecho un intento de transformar esa palabra en un culto religioso o una religión en su estado más puro vamos a escuchar el audio que es la definición del heliocentrismo de las cuales sus guionotes no son capaces de dar porque simplemente no saben lo que están diciendo y nada más acaba de escuchar el audio vamos a desmontar en su totalidad con 4 o 5 frases lo que dice este señor es sumamente fácil pero lo que sí es curioso es que a mí me pasaba cuando estuve ahí en crónica que yo llevé una gráfica con las personas que modelaron el heliocentrismo o sea quien se encargó de financiar durante años durante siglos poner la tarasca para que convencer a la humanidad de que la tierra le daba la vuelta al sol fue la iglesia o sea copérnico galileo epler newton todos boguer masker este cavendish george lammet el creador de la teoría del big bang todos eran de la orden y si no eran de una orden ocultista como podían ser los caballeros de malta como podían ser la cruz de malta como podían ser la masonería entonces quiero decir los principales científicos entre comillas que propusieron que la tierra le daba la vuelta al sol y que era una esfera son de la iglesia son de la iglesia están como retrato tienen el collarcito blanco de cura y ellos siempre siguieron el culto al sol siempre fue el culto al sol la iglesia y el nuevo culto al sol es este seguimos dándole la vuelta al sol imaginariamente como siempre esta persona haciendo una referencia muy extraña son los supuestos cultos al sol donde mezcla todo con todo no profundiza en nada no especifica en nada no hay una sola evidencia de lo que él dice sea algo de verdad o tenga un mínimo de relación con la verdad y pone a la iglesia como el máximo promotor de la religión heliocéntrica la cual en el mismo se ha inventado esto contrasta mucho con lo que pasó el 24 de febrero de 1616 donde la iglesia no solo se posicionó en contra del helicentrismo sino también se posicionó en contra del geocentrismo vamos a especificar el 24 de febrero de 1616 se reunió una comisión formada por 11 teólogos ninguno de ellos era astrónomo pero únicamente concluyeron que la idea de que el sol era el centro del universo y estaba inmóvil la teoría heliocéntrica era estúpida absurda en filosofía y que formalmente era herética por contradecir la sagrada escritura la biblia así mismo en referencia al geocentrismo señalaron que afirmar que la tierra no era el centro del universo y que giraba sobre sí misma era absurdo y erróneo en la fe dos días después por mandato del papa pablo quinto el cardenal velardino llamó a galileo para comunicarle que debía de abandonar esa opinión y abstenerse a diseñarla y defenderla hoy día prisión prisión perdón y con esto acabamos de aclarar de que la iglesia en ningún momento apoyó la teoría heliocéntrica no solo no apoyó la teoría heliocéntrica sino que tampoco apoyó el geocentrismo por lo tanto quedan muy lejos de lo que este señor nos quiere vender como que la iglesia apoyó el geocentrismo y que incluso formó de ahí una nueva religión lo cual es aún más absurdo cabe destacar también de que cuando todos los caminos llevan a broma quiere decir de que alguien te has te intentando vender si todos 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 los sitios web o fuentes de información te llevan a un único lugar y solo hay una persona la cual te vende una versión totalmente contraria es muy seguro de que esa persona o bien está equivocada o bien te está intentando colar si no es una invención suya que es muy probable será invención de otra persona pero que ambos tienen la misma intención metértela básicamente y bueno chicos eso es lo que hay un saludo a todos y nos vemos en otra chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video